El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción. Ha aportado sólo sus dichos que valen lo que su prestigio, nada. Por mi parte, no tengo nada que temer, nada de qué avergonzarme y nada que ocultar. Si me permiten, por favor, primero con el gobernador de Querétaro, si bien dice que este es el único posicionamiento que va a fijar, tengo entendido que es en esta conferencia, menciona en plural, no es lo ataca, me ataca. ¿Usted considera que desde el gobierno federal se está orquestando una campaña en contra de usted, gobernador? ¿Quiénes lo atacan, gobernador? A ver, yo les propongo… Perdón, ¿no? Sí. El gobernador ya fijó su postura, lo hizo con mucha claridad, como él lo ha manifestado, dando la cara. Y también, según escuché, que esa iba a ser su única aclaración sobre este tema. ¿Por qué no tratamos de dejar para otro momento este asunto? Incluso hasta por respeto, por urbanidad política y va a haber tiempo para desahogar este tema. Además, corresponde a la fiscalía aclararlo en su momento, ya se ha hablado, se va a seguir hablando sobre el tema. Pero que en esta ocasión hay tantos otros asuntos, grandes y graves problemas nacionales, que podríamos, si ustedes así lo consideran, omitirlo o dejarlo pendiente o hacer una prórroga, si les parece. ¿De acuerdo? No. Bueno, la mayoría manda. Pero a ver, entonces… Es eso, dice que no, que no es desde el gobierno federal, el gobernador nos lo está refiriendo en este momento, que siente que lo atacan. ¿Sabemos que hay la posibilidad para que siga dando la cara y que limpie su nombre o que nadie manche su nombre? ¿Hay posibilidad de solicitud de licencia para separarse de su cargo gobernador o desde su puesto, desde su posición estaría defendiendo su nombre, su honra, su prestigio gobernador? Bueno, ¿estás en condiciones de contestar ahora o te mantienes? Porque también eres libre. Va a ser el único posicionero, creo que es muy claro. De acuerdo. Muy bien, muy bien.